Los ataques con drones en territorio ruso son cada vez más frecuentes. Moscú culpa a Kiev, que niega tener nada que ver, aunque no oculta su satisfacción. Uno de los más usados, el UJ-22, de fabricación ucraniana. Es un dron de 5 metros de envergadura, es grande, tiene una autonomía de 800 kilómetros, puede volar en modo controlado hasta 100 kilómetros. Y a muy baja altura, lo que complica que pueda ser derribado por las defensas antiaéreas. Su autonomía permite atacar lejos de la frontera y tiene varios objetivos. El efecto de demostrar que son capaces de llegar hasta la propia capital rusa, pero luego también hay otro efecto y es devolverle un poco la pelota de lo que está haciendo Rusia sobre Ucrania a la hora de saturar sus defensas antiaéreas y obligarle a consumir unos misiles antiaéreos que cada vez son más escasos. Estados Unidos pide a Ucrania que no ataque territorio ruso. Para Reino Unido es la respuesta a meses de invasión. Hasta ahora la Unión Europea se ha mantenido al margen. Para Rusia sería una excusa el decir, estáis facilitando a mi enemigo un armamento con el que me puede golpear en mis ciudades. Pero siendo un material de origen ucraniano, poco puede decir. Los expertos creen que es poco probable que estos ataques provoquen una escalada en el conflicto.